Checker es una solución que lo que pretende es garantizar un entorno seguro de ejecución en ese cajero automático, de tal forma que únicamente las aplicaciones legítimas funcionando con un comportamiento legítimo puedan funcionar en ese cajero y cualquier otra cosa que sea ajena o sospechoso de ser malicioso es bloqueado. Esa es la función fundamental de Checker, bloquear todo aquello que no sea legítimo. Surge en el año 2006 en base a una necesidad que una empresa que trabajaba con cajeros nos trasladó. Básicamente necesitaba hacer una aplicación de protección del entorno de ejecución de los cajeros. El problema que tenía es que no encontraba ninguna empresa capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque se necesitaban por una parte conocimientos de desarrollo y por otra parte conocimientos de seguridad. Y en GMV dio con la empresa adecuada porque nosotros sí teníamos esa capacidad. Podríamos unificar esos dos conocimientos que son mundos que normalmente están muy separados. Nosotros teníamos esa capacidad. Aportó soluciones, una solución específica diseñada para combatir realmente los ataques específicos que se hacían sobre cajeros automáticos y que las soluciones generalistas como los antivirus y los firewalls personales no eran capaces de detener. A partir de ahí lo que hicimos fue evolucionar ese producto por una parte en base a lo que nuestro conocimiento de seguridad y nuestra experiencia en seguridad nos había permitido entender del entorno y por otra las necesidades que íbamos viendo en el entorno una vez que íbamos implantando la solución. Lo que nosotros queremos es dotarle de cierta inteligencia, es decir, que sean capaz de responder ante amenazas que se están empezando a fraguar o que, digamos, pequeños sospechas nos permitan tomar medidas mucho antes de que el ataque se esté produciendo. Chequer está actualmente desplegado en unos 200.000 cajeros a lo largo de todo el mundo. Diría que estamos en unos 40 países diferentes y en torno a 70 o 70, 80 clientes. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!